Vamos a pasar a abrir mi nuevo equipo, no tiene nada diferente que cualquier otra caja de un MacBook Pro, vamos a retirar el plástico y voy a pasar a contaros cuáles son las características técnicas de este nuevo Mac. Como os dije es un MacBook Pro de 2018 con Touch Bar, es la edición plata, igual que mi anterior equipo tiene montado un i7, esta vez a 2.6 GHz de octava generación y en vez de 4 núcleos, 6 núcleos. Como todos los actuales tiene una pantalla retina, como os he dicho tiene Touch Bar y Touch ID y su tarjeta gráfica es una Radeon Pro 560X con 4 GB de DR5, esta vez si que le he puesto 16 GB de memoria RAM DDR4 y 512 GB de almacenamiento SSD. La caja tiene una parte protectora para amortiguar golpes y aquí está el MacBook Pro, ya veis que el color es el mismo que mi anterior modelo, como todos los productos Apple vienen con este plástico para proteger cada una de las partes del equipo y aquí lo veis lo envuelve totalmente. Bueno, vamos a guardarlo y lo veremos en último lugar. Aquí tenemos la caja de especificaciones, de instrucciones, de garantía, aquí está. Simplemente nada, las características principales. Como no, las pegatinas de Apple, como todos sus productos. Decidme si queréis que empiece a sortear estas pegatinas porque en realidad tengo un montón. Dejadmelo en comentarios. Aquí está el cargador. Parece que este modelo, el anterior tenía dos adaptadores, uno con un cable muy largo y otro simplemente con el enchufe. Parece que este modelo solo trae el enchufe. Y aquí está el cable que nosotros vamos a conectar a nuestro MacBook Pro, que se corresponde con el último modelo de conector Thunderbolt de Apple. Como no, cada una de estas piezas vienen embaladas perfectamente con su plástico protector. Vamos a retirarlo y a montar el cargador. Vemos como encaja. Lo que menos me gusta es que este cargador no posea el sistema MagSafe, es decir, un conector con imán que nos protegía de tirones en el cargador de nuestro Mac. Vamos a quitar también el plástico de nuestro cargador para enchufar el cable Thunderbolt, el cable USB tipo C. Dado que el MacBook Pro tiene cuatro puertos USB tipo C, podremos enchufar el cargador en el que prefiramos, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y ahora sí, vamos a la parte importante. Vamos a desembalar el MacBook Pro. Aquí lo tenemos, como vimos antes. Vamos a retirar su plástico protector y aquí está. Se nota la rigidez de los materiales. Lo fino que es y lo poco que pesa, como siempre, perfectamente ensamblado. Aquí están los tornillos que conforman el Unibody y las aberturas laterales para las tomas de ventilación. Vamos a abrirlo. Retiramos el protector que tiene entre pantalla y teclado. Y vemos este panel de ratón más grande que nunca, la Touch Bar y el Touch ID. Que será el botón donde encendamos nuestro Mac. Vamos a encenderlo y vamos a ver cómo se inicia. Como os decía, pesa poquísimo, mucho menos que mi anterior Mac. Y aquí ya lo tenemos iniciado. Vemos cómo aparece la Touch Bar con funciones que van a cambiar dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos. Y un teclado que prácticamente no sobresale de la carcasa. Y si no os importa, me voy a quedar configurando. Con MacBook Pro es en su rendimiento. Integran procesadores Intel Core de sexta generación, los cuales permiten renderizar vídeos o hacer modelados 3D sin inmutarse. La gráfica es hasta dos veces más rápida, con lo que editar con Final Cut, trabajar con Maya o pasar un buen rato con tu juego favorito, será una tarea sencilla para tu nuevo MacBook Pro. Incluye almacenamiento flash ultra rápido, lo que permite un arranque casi inmediato y una velocidad de apertura de aplicaciones descomunal. Si hablamos de su pantalla, lo hacemos de la mejor que se ha hecho nunca en un Mac. Esta tiene un 25% más de colores, un mayor contraste y 500 nits de brillo, con lo que consigue unos negros más intensos y unos blancos más luminosos. El sonido es asombroso. Los altavoces se han rediseñado por completo y ahora ofrecen mucha más potencia y una calidad acústica exquisita, con lo que ver películas o escuchar tu música favorita será toda una experiencia sensorial. Una de las novedades más impactantes es su nuevo trackpad. Su control es básicamente perfecto y en cuanto a su teclado es mucho más preciso y ofrece una mayor velocidad de respuesta al escribir. Incorpora puertos Thunderbolt 3, el puerto más potente y versátil jamás visto antes. Ofrece velocidades de transferencia de datos de hasta 40 GB por segundo. Puedes hacerte con los nuevos MacBook Pro en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com